Bueno, ahora que viene Semana Santa, es la época más importante para nosotros, que es cuando la gente deja de comer carne por una tradición y se empieza a comer verduras. Hay muchas opciones para hacer, qué sé yo, empanadas, tartas, un montón de cosas más también, pescado, pero nosotros no lo vendemos. Hay buenas opciones y buenos precios también. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los precios? Y los precios, la verdura de hoja, que es lo más complicado con el tema de las tormentas que hubo, recién ahora se está empezando a normalizar la situación y está empezando a cambiar, a bajar, a estabilizarse el precio, así que se puede conseguir una muy buena selga por 40 pesos el paquete, pero grandote, gigante, rendidora. Ideal para una tarta, por ejemplo. Sí, con una selguita te sale una tarta, un poquito de cebolla, un poco de verdeo, y ya después le pones si querés morrón o no querés morrón, eso ya es un plus, un extra. ¿El morrón está caro? Sí, el morrón sí, está subiendo un poco, pero por la cantidad de oferta que hay y la poca demanda. ¿Hay demanda del público, de la gente? Sí, hay demanda. Hay demanda, pero en determinados artículos, ya sea algo en un poco más de precio, por ahí prefieren más precio que calidad, pero todos nos vamos rebuscando la vuelta para tratar de seguir vendiendo. ¿Y para Semana Santa hay ventas? Sí, 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 se está vendiendo bastante, la gente ya está encargando sus selgas para no quedarse sin las empanaditas o sin la tartita. ¿El zapallito, por ejemplo, también es otra alternativa? Sí, también, ahora el zapallito lo tenemos en 2,50 pesos, una buena opción, con 2 kilos de zapallito te haces una buena tarta. ¿Berenjenas? Berenjenas también, 2,50 kilos, una buena berenjena. Así que ahí ya está en la mano de cada uno y en lo que quiera cocinar para ese día. ¿Pide asesoramiento a la gente cuando viene a comprar? Sí, de vez en cuando pide, nosotros no somos chefs, pero tratamos de tirarnos para ese lado, le damos algunos tips, qué es lo que pueden hacer o cómo lo pueden hacer. No somos los mejores, pero tratamos de dar una manito. Sobre todo para que ahorran, ¿no? Sí, totalmente, siempre, siempre. Hay que buscar una oferta, si no, si te dicen, che, me das un paquete de selgas, ¿por qué no te llevas dos? Te va a salir un poco menos, te va a rendir más.